Uni Magdalena e Infotep inician ejecución de programas académicos en Ciénaga. A partir del convenio interinstitucional entre la Universidad del Magdalena y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infotep, se llevó a cabo el lanzamiento de la segunda corte del Programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo por Ciclos Propedéuticos, ofrecido a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREO. Hoy la universidad está llegando a Ciénaga y obviamente trabajando articuladamente con Infotep. Creo que es una excelente noticia para el pueblo cenaguero, para los jóvenes, porque muchas personas seguro que no llegaban a la universidad no era por falta de talento, sino que a veces no habían las condiciones, digamos, adecuadas para poder llegar a la educación superior. Durante el acto, que fue presidido por el licenciado Magíster Wilson Velázquez Bastidas, director del CREO, y Leonardo Pérez O'Scún, rector del Infotep, se formalizó la ejecución de otros programas como Licenciatura en Literatura y Lengua Casellana y la primera corte del Programa Administración Pública. Dentro de esa gran alianza que existe hoy entre Infotep y la Universidad del Magdalena, además vamos a obtener todo el acompañamiento y respaldo para fortalecer nuestro proceso de investigación y diseñar nuestro modelo de bienestar institucional para garantizar que no se generen unos altos índices de deserción y en cambio sí unos importantes índices de graduación. A través de este convenio, la Universidad del Magdalena y el Infotep aunan esfuerzos y recursos administrativos, humanos y técnicos para la consolidación de una alianza académica y pedagógica que permita la articulación de los programas de ambas entidades y la formación integral de los estudiantes que residen en el municipio de Ciénaga. No es una solución dar educación a los pobres si les das una mala educación, entonces debemos pensar en grande, las universidades, fijarse en los pueblos pequeños y llevar todos esos conocimientos y brindarnos esos conocimientos a nosotros para poder progresar. Ya uno puede venir a pie a la universidad, antes tenía que coger una buceta, ir a Santa Marta a estudiar, ahora tenemos la universidad aquí cerca y tenemos amplios programas para escoger lo que queramos estudiar. ¡Gracias!